Ella es el demonio, quiere que le ponga Me relajo y ella sola se deschonga Ella es reversa, entonces ella a mí me choca Mira para atrás y se muere la pinche tronca Ella es el demonio, quiere que le ponga Me relajo y ella sola se deschonga Ella es reversa, entonces ella a mí me choca Mira para atrás y se muere la pinche tronca Maniaca, es que así a mí me encanta Ella es pelota, pero déjate la tanga Si ya eres para el toni, entonces eres para el raza O si te enciendes, dale gracias a la casa Pa' los bandidos, pues también pa' las muchachas Ya abro en los hijos, güey, me sale chingulabia Yo soy un perro panterrando el pinche hueso Si yo ando de caliente, por la tienda yo en seco Ella me sopla porque soy yo su Nintendo Conmigo juega, conmigo tembla Ella también porque ella es mi muñeca Y yo no llego hasta que ella no se venga Ella es por eso, no me saca de su cuenca Y cuando llego me parece la chompeta Me vuelve loco como juega con su rengla Me vuelve loco, me provoca y se menea Ella es mi hijita, aunque yo soy de ella Le tiro labias y con eso se me suelta Le meto mano aflojándole las puertas Y cuando exprimo con mi tiro en sus tetas Ella es el demonio, quiere que le ponga Me relajo y ella sola se deschonga Ella reversa, entonces ella a mí me choca Mira para atrás y se muere la pinche tropa Ella es el demonio, quiere que le ponga Me relajo y ella sola se deschonga Ella reversa, entonces ella a mí me choca Mira para atrás y se muere la pinche tropa Me detengo y en corto yo me vengo La mamita bien rica sabe que con ella tengo Cierto, pues al chile no lo miento Lo que ella me pide, pues en corto me la aviento Ella es una diablo, no se deja dominar No existe ni una alma que la pueda gobernar Si la tratas de domar entonces vas a fracasar Con su sexy movimiento ella te va a calcinar Demonia, dice que le gusta como huele mi colonia Cuando se me encaramela para más Falto que la torre babilonia Sabe que la quiero pero mi madre se enamora Hace lo que quiera y nadie la va a detener Le encanta el desmadre en corto se deja caer Pero no le tire rollo, ella no va a responder Solo te utilizará y será al amanecer Pues yo soy el uno, sino yo soy el bueno El que le pega bien duro y se la deja ir Su freno es el que le causó unos sismos Y su cuerpo yo los tremo Se lo hago bien rico, no le importa si hay un ajeno Ella es el demonio, quiere que le ponga Me relajo y ella sola se deschonga Ella reversa, entonces ella a mí me choca Mira para atrás y se muere la pinche tropa Ella es el demonio, quiere que le ponga Me relajo y ella sola se deschonga Ella reversa, entonces ella a mí me choca Mira para atrás y se muere la pinche tropa ¡Gracias!